yo creí que ya lo había visto todo en este país o mucho ya es difícil imaginar más cosas de las que tenemos que ver y padecer y en semana santa tenemos tenemos muchas muchas cositas de estas que se que bueno que sobresalen como 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 ninguna como ninguna otra época pero es que ver al señor lópez miras presidente de murcia hacer el ridículo en una cuadra emulando abemur abenur allí en su murcia yo pensaba que se trataba de una broma producto de la inteligencia artificial pero no no lópez mira miras ha superado todas las barreras y ha hecho el ridículo de la manera más patética y lamentable que imaginarse pueda pero esta es la política y estos son nuestros políticos